Música Chaladín, 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 me cacharon leyendo mi cuento del Shabbat ¿Quieren que se nos lea? Mezuján Pero antes les daré la explicación del Shabbat Es el día más kadosh, el día más importante Les leeré el cuento Pero antes vamos a saludarnos con nuestra canción Con nuestra manita y a mí hacia arriba Ajá, Ishtar, Shalom Shalom, shalom, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias al Adón Shalom, shalom, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias al Adón Les daré una pequeña explicación Y después les daré estas palabras relacionadas con el Shabbat ¿Todos listos con este cuento? Bueno, les relataré este cuento del Shabbat Pongan mucha atención, llenadín y llenadón Para el movimiento de sus orejitas ¿Todos listos? ¡Omén! Shabbat es cuando exaltamos Adoramos al Abba Kadosh Aprendemos de su Torah Cantamos, danzamos Y dedicamos todo el día para nuestro Adón, Yahweh Durante los seis días que Yahweh creó Trabajamos en nuestras actividades Hablamos y platicamos de nuestros planes Nos ocupamos de nuestros estudios y trabajos Pero el último día en que nuestro Adón, Yahweh, descansó Nosotros que somos sus hijitos e hijitas Debemos guardar con gran gozo y amor Es por eso que horas antes de que empiece Shabbat Toda la familia debe apurarse en terminar sus actividades Papá trabaja rápido En su oficio, en su oficina, en su estudio o en su consultorio Mamá guisa y prepara ricos alimentos para la cena de Shabbat ¡Mmm! ¡Qué rico! El hijo estudia, termina rápido sus actividades y ayuda a papá La hija también estudia Ayuda a mamá a guisar, a hornear un rico pan de Shabbat Y a colocar la mesa para la cena Muy apresurosos terminan sus actividades Gozosos se preparan para el gran día a guardar El sol empieza a ocultarse Y Shabbat está por asomarse El día grande y cadosh llegó ¡Shabbat! Papá, mamá y hijos e hijas Dicen con gran amor a una sola voz ¡Ishmá Israel! Ismá Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad Después de escuchar Después de escuchar y entender la administración Papá y mamá bendicen a sus hijitos e hijitas Yishimecha 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 a yishimecha 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 lista para encender las luminarias. Mientras mamá las enciende, papá hace tefilá pidiendo bendición al abacadosh y agradeciendo los alimentos. Muy contentos y con mucho apetito, la familia se sienta para deleitarse con los alimentos. ¡Mami, qué rica está la cena! dice la hija. ¡Mmm, sabrosa está la crema mamá! dice el hijo. ¡Exquisito! Yahweh bendiga tus manos, dice el papá. Y mamá contesta, gracias a Yahweh por las bendiciones. Papá parte el pan de Shabbat, comparte y da a todos. Al terminar de cenar, papá, mamá, hijos e hijas cantan con gran amor esta jale. Y termina la reunión gozosos y satisfechos con la rica cena de mamá. Y se desean Shabbat Shalom. Y fin. ¡Qué lindo cuento de Shabbat! Bueno, es hora de repasar el vocabulario. Pan de Shabbat, halal. Pan de Shabbat, halal. Este pan es trenzado. Así. ¿Y por qué es trenzado? Bueno, porque el trenzado representa que en Shabbat no trabajamos. Descansamos. El día de Shabbat lo dedicamos a nuestro Adón Yahweh. Por eso es trenzado. No realizamos ninguna actividad en Shabbat. Pan de Shabbat, halal. ¿De qué está hecho el vino y el jugo? Pues de uva. Uva se dice enaf. Uva, enaf. Vino, este vino es kosher. Vino se dice yam. Vino, yam. Jugo de uvita, jugo de uva, porque este también es kosher. Jugo se dice mitz. Jugo, mitz. Sena, arujat, er. Sena, arujat, er. Mesa, se dice shulhan. Mesa, shulhan. Y por último, luminaria. Solamente la luminaria la debe de prender mamá. Papá no. Papá prende la menorat. Pero mamá prende las luminarias en la cena de Shabbat. Luminaria se dice ner. Ner. Luminaria, ner. Así que ya se saben todas estas palabras relacionadas con el Shabbat. ¿Les gustó el cuento? Tod me o. Muy bien. Es hora de despedirse. Y nos despedimos con nuestra manita yamina derecha hacia arriba. Vamos a moverla. Eso. Tod me o. Muy bien. Vamos a cantar. Ajá. Y están shalosh. Shalom, shalom. La clase se termina. Shalom, shalom. Hemos aprendido. Shalom, shalom. Pronto nos veremos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. También pueden ver este video en Shabbat. Entonces, también nos podemos desear Shabbat Shalom.